¡Suscríbete al canal! Como aquí los servicios secretos hablan idiomas, ¿eh? Bueno, frases muy escogidas, nada más. Porque después hay que callar el secreto, ya sabes. Eso es, eso es. ¿Mañana en Español Desolvidados? Voy a traer otra pianista y compositora absolutamente olvidada, aunque es verdad que rescatada en estos últimos años por el maestro José Luis Temes, que también fue el que rescató la anterior que hablábamos, María Bellido. La de mañana va a ser María Prieto y Fernández de la Llana, una de las grandes compositoras y pianistas españolas que fue al exilio, pero no un exilio obligado por motivos políticos. Simplemente su hermano era un empresario asturiano que había triunfado en México, tenía muchísimo dinero y cuando vio el panorama de la guerra civil le dijo, oye, vente para aquí, para México, que aquí yo soy, tengo mando en plaza. Y entonces ella desarrolló prácticamente toda su carrera pianística y como compositora en México. Y como digo, en estos últimos años se la ha rescatado de alguna de sus piezas, piezas muy interesantes. Ella es miembro de la generación del 27, pero como pasa siempre, en la generación del 27, en la historiografía, lo digo porque aquí hay un historiador, no figura ninguna mujer, desgraciadamente, ni pintoras, que he hablado de varias de ellas, ni compositoras ni nada. Y como yo creo que una de las misiones del programa de Españoles Olvidados es rescatar a nuestras compatriotas, pues la vengo a rescatar, María Teresa Prieto y Fernández de la Llana, una de las grandes compositoras de la generación del 27 español. Bueno, quiero saludar si me permitís a mi amigo Santiago Calvo, que nos escucha desde Valencia y que tuvo la amabilidad de regalarme unos buñuelos, unos buñuelos con una tacita de chocolate, que aquí fue un escándalo. Así que un abrazo muy fuerte al buñuelo de Santiago Calvo. Aquí lo tenemos que contar todo. No era excesivamente enoja, ¿no? No, no, no había ningún motivo político, ella no estuvo en política nunca, pero el hermano, lógicamente y con buen criterio, que era un millonario que vivía en México, le dijo, oye, vente para acá, que además yo me muevo en el círculo político de Lázaro Cárdenas, etc. Y de hecho ella se codeó con gente importante en aquel momento, como era Orozco, como era Diego Rivera, como era Frida Carlos, de todo el grupo de intelectuales mexicanos, se reunían en la casa de Coyoacán. Yo lo conozco personalmente, yo estoy en el museo de la casa de Coyoacán, precisamente donde el español Ramón Mercader asesinó a Trotsky con el Piolet. Yo estaba allí y he visto el Piolet porque lo tienen todavía allí. Bueno, pues esto acabó, Mercader acabó su día en Cuba, en ese paraíso, que ya no pide libertad sino que pide comer. Efectivamente. Bueno, mucho rojete me traes tú últimamente. No, no, no. No, es una broma, tú puedes traer aquí entre la gana. No, voy a traer también, lo digo para los amigos tradicionalistas, a María Rosa Urraca, una de las grandes agitadoras del tradicionalismo español. Es una enfermera, además, aparte de ser miembro, era miembro carrista respetado, tiene la medalla militar con distintivo rojo. Estuvo en el frente de Somosierra, pegaban tiros en los que no está escrito y ella, con mucha valentía, la pegaron de hecho un tiro, estuvo allí y la concedieron luego esa medalla. Es un caso único, o sea, que yo hablo de ti. Y Mercedes Formica ha hablado de ella, etcétera, etcétera. Tú eres tan grande que me puedes hablar porque te doy la gana. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenos días. Pues mira, te digo brevemente. Estoy contento. Yo también. Porque es primavera, se ha ido el maldito invierno y bueno, a ver si vuelve a reír la primavera. Estoy medio contento porque habéis metido en el tiempo de la España de ultramar a la isla de Guam, lo cual me congratulo. Hay unos oyentes desde ahí, no se escuchan a diario. Y es que además, en Twitter el otro día había quien presionaba y dije, voy a decírselo a Javier. Pero por otro lado, seguimos sin incluir a Malabo. Malabo, es que Malabo se lo dejamos a José Luis Marcelo. Hay que meter Malabo. Que es muy de Malabo. Bueno, igual ya esta suscripción popular, igual acabamos incluyendo Malabo a partir del 1 de abril, día de la victoria. Bueno, pues Malabo, joder. Y luego estoy cabreado por la señora Ayuso, porque sigue sin declarar bien de interés cultural el Valle de los Caballos frente a la ira talibán. Y hombre, yo creo que, sinceramente, no se puede ser equidistante permanentemente. Y menos cuando lo que está en juego es una cosa, en fin, que es patrimonio de todos, y cuando lo que está en juego es una elección entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal no se puede ser equidistante, ¿no? El problema es que cuando lo vaya a declarar bien de interés cultural, ya no habrá nada de interés ni cultural, porque va aquí. Porque es que ya lo han anunciado, ¿eh? O sea... Sí, sí. Alcalí Tartón lo hemos comentado aquí. Ya lo han anunciado. Entonces, o se da prisa, es el último momento en que se puede hacer, porque en este momento, aunque... O sea, lo que alega la Comunidad de Madrid, sencillamente hay que decirlo con toda claridad, es falso, es mentira. No es. Los argumentos que emplean son absolutamente falsos. No pertenece a patrimonio. El Valle de los Caídos no pertenece a patrimonio. Lo administra patrimonio, gestiona patrimonio, pero no pertenece a patrimonio. Pertenece a una fundación, que es la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y por tanto no es de patrimonio. Entonces, ellos alegan desde la Comunidad de Madrid que al ser de patrimonio, la comunidad no puede tomar ninguna iniciativa al respecto. Es absolutamente falso. Pero es que incluso aunque fuese de patrimonio, podría. Aunque lo fuese. Pero es que no es de patrimonio. Eso sí, han declarado bien de interés cultural la fábrica de Clesa o el hipódromo. Está muy bien el hipódromo, pero digo, hombre, la cruz más alta de Europa, y no solo eso, sino el simbolismo de reconciliación que tiene ese monumento. Un día haremos un monográfico sobre la historia del Valle de los Caídos, que yo creo que va a ser interesante. De verdad que es que ya al margen de lo que pueda tener, en fin, de connotación histórico y política, ideológica, lo que se quiera, es que estamos hablando de una cuestión de verdad artística, es decir, el valor del Valle de los Caídos, de verdad, o sea, la reproducción de los tapices, por ejemplo, que hay dentro, las invocaciones a los ejércitos, las reproducciones de las distintas vírgenes, la piedad de Ábalos, que se está cayendo literalmente a cachos y que les da igual, absolutamente igual. La cruz, que es un... La cruz pesa 200.000 toneladas. 200.000 toneladas es cuatro veces prácticamente el peso del acorazado Missouri, donde se firmó el final de la Segunda Guerra Mundial en Tokio, el 2 de septiembre del 45. Es que es una cosa, de verdad, 300 metros desde lo alto de la cruz hasta la esplanada. No hay nada parecido en el mundo y como digo, pues eso, frente al aire iconoclasta de los talibán, esta señora no hace nada, se pone como don Tancredo, como es algo que, por lo visto, no le da votos, pues hombre, ya que no le da votos, a ver si no hace nada se los quita. A ver, una nota a pie de página, larga mano es la de la masonería y ahí lo dejo. Sí, claro, claro. Con él, José María Maslinque. Buenos días. Yo quiero apuntarme a este carro porque pobre presidente de la comunidad, si la conferencia episcopal no hace nada, si Roma no hace nada, que es basílica, en fin, hay que poner a cada uno en su sitio, pero desde luego yo creo que la comunidad de Madrid, como ahora tiene su gabinete jurídico, sus dependencias, sus terminales jurídicas ocupadas con mascarilla, pues claro, no se pueden ocupar en si es fundación o no es fundación. Esto es una vergüenza por todos los lados que se mire, pero bueno, como apunte para empezar el tema, yo creo que está bien. Bueno, yo también me apunto a este carro porque además es un símbolo que es muy querido para muchos españoles. Entonces, bueno, lo que no puede ser es que estés predicando la polarización de España y la necesidad de solidaridad y desprecies olímpicamente un símbolo que es la cruz porque la cruz ha estado presente en la historia de España y aunque uno no sea creyente, aunque uno sea gnóstico o aunque uno no sea cristiano, es evidente que la cruz es un dato determinante en el desarrollo de la historia de España desde de Recaredo en adelante. Bueno, tenemos tiempo de hablar porque yo de verdad quiero, en su momento en realidad hice un programa especial con el profesor Alberto Bárcenas sobre los pesos de la guerra de los caídos desmontando mitos, desmontando mitos también en las cunetas, en los paseillos, hay que recordar que quien utilizaba los paseillos en las cunetas era la izquierda, era su metodología. Pero hay un dato que es que, vamos a ver, determinadas personas del PSOE se han esforzado en explicar que la construcción del Valle de los Caídos fue poco menos que un gulag después de la guerra civil donde se metía ahí a toda la gente y tal. Bueno, vamos a ver, era un campo de trabajo pero era un campo de trabajo que tenía unas condiciones armonizadas con las condiciones laborales de la época, es decir, que allí la gente que trabajaba aparte de recibir un salario redimía tres días de pena de lo que tuviera y después se vio que cuando terminó la pena de muchos pues querían seguir allí funcionando y se les dejaba tener a sus familias, es decir, que de campo de reeducación nada, o sea, entonces, bueno, pues es importante hacer hincapié en estos detalles porque, claro, tú oyes a la Sera hablar del Valle de los Caídos o tal y cuentan una serie de intoxicaciones que no se ajustan a lo que realmente fue aquello y antes has mencionado a la piedad de Ávalos y bueno, Ávalos era republicano. Permitidme, Jesús González Conde que está luchando también de forma incansable solicitando a Isabel Díaz de Hueso y también la asociación donde está Castaniela por la ley y la reconciliación histórica. La Relancia de la Reconciliación. Eso es. Ya puedo ya. También me dice que si el Valle estuviese en Castilla y León ya hubiese sido declarado de interés cultural gracias a Vox no al Partido Popular. Por cierto, hablando de lo que decías del profesor Bárcena, viejo amigo mío, él lo que contó en un libro que publicó fue consecuencia de la tesis doctoral, la primera que se hizo de interés porque él manejó los archivos del Valle de los Caídos que están en el Palacio Real de Madrid. Nadie, ningún historiador hasta ese momento los había manejado. Entonces, si nuestros oyentes quieren enterarse de lo que era realmente el Valle de los Caídos y lo que sucedió, que lean el libro del profesor Bárcena y además tengo que decir una cosa, la primera crítica bibliográfica la hice yo en el blog del CEU con lo cual me lo regaló el libro dedicado y bueno, desde aquí un abrazo al profesor. Es un trabajo excepcional el de Bárcena, hay que decirlo. Es un trabajo de chinos lo que hizo este hombre y yendo a la fuente documental real no a las que de verdad que se inventan otros como el señor Isaias la fuente y tal o los esclavos del faraón. Sí, sí, sí. Unas cosas de auténtica locura. una cosa que es faltarle a la historia si aquí no se trata de posicionarse desde ningún punto de vista político ideológico ni nada. Es sencillamente defender la historia nada más, ¿no? Entonces a lo que vamos y ya lo han anunciado es a lo que llaman una resignificación del Valle de los Caídos y por supuesto que nadie tenga ninguna duda el objetivo ahora a ver cómo lo hacen claro es destruir la cruz. Es destruir la cruz y José María acaba de hacer alusión precisamente con el Marrique a la absoluta dejación por parte de la Iglesia por parte de Roma y por parte de la Conferencia Episcopal que no está de más por supuesto recordar y subrayar y enfatizar porque de ahí nace todo es decir que el gobierno cuando habla en los términos en los que está hablando en este momento de esa resignificación del Valle de los Caídos implícitamente está dando por hecho que la Iglesia no va a hacer absolutamente nada y que a toque de silbato van a salir de ahí los benedictinos o sustituir la cruz por un pez o una masónica voy a dar una idea de los catecú voy a dar una idea por si no lo tienen se desmontan los brazos y es un monolito eso voy por ahí va la película oye recuerda a Fernando Paz que no es Malabo es Santa Isabel y capital de la provincia española de Fernando Paz Malabo es la isla el nombre de la isla pero también lo tiene la capital de Guinea Ecuatorial la isla es Bioco la isla actualmente es Bioco la isla es Bioco Fernando Pó y Santa Isabel eso es es verdad y la capital es Malabo y en el continente está la otra capital que es Bata Bata eso es no me refería no me ha dicho Pablo de Vigo no Pablo Paz yo ya me estoy Pablo de Vigo me dice ir a Fernando Paz que hablemos de la Santa Isabel bueno es el único lugar que el idioma español está considerado como como una seña de identidad en una cultura Bantú oye tú y yo hemos hablado mucho de eso además de tu época en Guinea en los programas historia en la época tengo ocho horas con el idioma macho ahí lo dejo hicimos un repaso serio mi amigo Javier de la comunidad me dice que la cruz pesa dos por también el núcleo es el Nimitz y el Gerald Ford a ver Manrique vamos a meternos en materia ya porque yo veo que os queréis hablar de todo de lo que toca yo venía a hablar de mis libros cuando habéis hablado de One me he quedado me apunto porque es uno de los dos estados libre asociados que tiene narices los yankees como nos tolean que quedan en el mundo y son españoles uno en el pacífico y otro en el atlántico más el Sáhara más Canarias más Gibraltar hacer una plataforma para considerarnos país libre asociado y hacer después una command world dentro de los países libres asociados bueno yo le digo que bueno Manuel Ortiz también se apunta a todas estas iniciativas Malabo se lo pusieron por el rey de la tribu del presidente en Guema era Francisco Martínez y bueno Francisco Malabo Francisco fue en homenaje a Franco sí sí en homenaje a Franco el problema es que luego vino este hombre bueno Macías estaba como una regadera y empezó a africanizarlo todo y por eso le cambia el nombre y le pone Bioco y le pone Malabo y tal para romper con España lo que pasa que como el hombre era así pues cuando en el momento no se debió dar cuenta de que está en un mar completo y absoluto de la francofonía y que se lo iban a comer claro lógicamente y tiene el CFA en este momento Guinea y en gran parte por el abandono español por el abandono español bueno vamos el abandono español que se produce con la victoria del PSOE en las elecciones del 82 porque antes en la época de Suárez desarrolló una una política con Guinea Ecuatorial con un modelo diferente de cooperación con países que habían sido colonia que les puso a los franceses los pelos de punta y de eso fui yo testigo porque estuve ahí bueno si queréis nos metemos en materia un día podemos hablar también un monográfico sobre la Guinea Ecuatorial y sobre Malabo yo creo que sería muy interesante y yo creo que eso además el que lo conoce mejor que nadie vamos ahí lo dejo pues nada cuando tú quieras y si hacemos un tándem de las dos últimas colonias Malabo y el Sáhara pues ya sería completo bueno y ya para completar colonel Manrique hablaba de dos estados asociados como es Costa Rica creo que no es que siempre es Puerto Rico igual yo diría que dentro de la Venezuela ibérica tenemos otros dos uno ya es las provincias vascas que es un estado asociado como tal y el próximo será Cataluña si empezáis siempre dando el tiempo 29-23 la máxima y la mínima y sin probabilidad de lluvia bueno vámonos hoy queríamos hablar del 11M de una forma más sosegada han pasado 20 años hemos dejado pasar algunas semanas de esta efemeide y sobre todo centrarnos en las consecuencias políticas que trajo ese atentado porque hubo un cambio de paradigma el cambio de paradigma respecto por ejemplo a la ley de memoria histórica yo creo que la inició José María Aznar pero a partir del 11M todo se acelera ¿no? coronel Camacho ¿por qué vamos a hablar hoy de esto y sobre todo las consecuencias que ha traído ese terrible atentado que le han beneficiado fue el partido socialista bueno eso es así eso es objetivo sí bajo mi punto de vista es que el 11M es la culminación de un proceso que se inicia con la muerte Carrero Blanco continúa con el abandono del Sáhara y se cristaliza en el 23F y se llega digamos a lo que es el mayor atentado en Europa terrorista en la desgracia de perder a 193 compatriotas que iban a su trabajo y sobre todo es para mí el fin de la transición porque es cuando la población española se da cuenta de que tal como yo lo percibí se encuentra desasistida de su clase dirigente completamente entonces para mí es un punto de inflexión en el podríamos decir en el sentir nacional y es una asignatura pendiente que tiene esta clase dirigente que he mencionado con el pueblo español y el pueblo español no volverá a ser lo que lo que en algún momento fue o tuvo deseos de ser hasta que el tema del 11M quede perfectamente aclarado y la nación pueda enfocar digamos o pueda exigir las responsabilidades que no se exigieron porque aquello después del atentado fue un cúmulo de acciones para tapar el atentado y digo tapar en el sentido de dar una visión oficial que no tenía nada que ver con la realidad visión oficial que también asistimos en la época del 23F visión oficial que también asistimos en la entrega del Sáhara visión oficial que también vivimos con el asesinato de Carrero Fernando Paz yo creo que las consecuencias de las políticas sociales y de seguridad que las consecuencias que ha tenido el 11M 20 años después yo creo que es fundamental lo que se ha dicho efectivamente de vincular una serie de hechos de carácter histórico relacionado con la seguridad del país porque si aceptamos la versión oficial de lo que sucedió con Carrero con el 23 de febrero y con el 11M lo que nos tenemos que plantear es para qué tenemos un servicio de información y para qué le pagamos porque en los momentos clave además ese servicio de información lo que ha alegado siempre es que no sabe no contesta es decir oiga pues es que me cogió por sorpresa bueno pues habrá que plantearse dejarle fuera de los presupuestos generales del Estado claro lo que sospechamos son otras cosas verdad lo que sospechamos es que hay una connivencia y que son inspiradores o colaboradores necesarios de esos tres eventos que han sucedido yo creo que el final que el 11M que efectivamente es el final de una cadena que de hecho es que vincula a esos servicios del Estado es el final del régimen del 78 de verdad y alguien dirá pues y la agonía del régimen dura 20 años pues sí de la misma manera que la restauración es de 1875 pues a 1897 cuando matan a Cánovas o a 1903 cuando sube al trono Alfonso XIII y luego todavía pues fíjate le quedaban 30 años con la dictadura de Primo Rivera por medio con distintos gobiernos con el pistolerismo en fin con todo aquello con personajes señeros como Maura u otros menos como García Prito es decir que muchas veces esas codas de los regímenes duran más que el propio régimen esas codas son así yo creo que es el final del régimen del 78 de aquello que empieza con el asesinato de Carrero que cambia realmente la deriva de la España de entonces y que da el golpe de muerte al régimen y es un final y lo que estamos viviendo ahora es una especie de por decirlo así de marasmo inconcreto en donde ciertamente están representadas las mismas fuerzas de antes pero aunque empleamos las mismas palabras para denominar pues a los actores ¿no? a los partidos a la monarquía al nacionalismo al socialismo ya no es lo que era antes ni la monarquía ni el nacionalismo ni el socialismo ciertamente lo de antes digamos estaba en embrión o era en embrión lo que ha sido luego es verdad pero hay un salto cualitativo diferente y la monarquía no juega el papel que jugaba el nacionalismo no juega el papel que jugaba y el socialismo no juega el papel que jugaba con independencia de cómo lo juzguemos pero el nacionalismo jugaba por ejemplo a sostener gobiernos ahora mismo ha dado un salto adelante y está planteando cosas que entonces bueno se decían en voz baja naturalmente que todos sabíamos lo que había detrás y lo que pretendían pero ese quitarse la careta es lo que permitió el 11M a las peores fuerzas antinacionales de España incluso fíjate hablando de algo que estábamos hablando antes de entrar incluso fíjate hasta más o menos entonces además de otras cuestiones como la memoria histórica etcétera pero que forma parte de ese proceso de desnacionalización de España pero tú fíjate una cosa tan en mi opinión desde luego tan importante como que hasta entonces había una atmósfera general en el país en la sociedad española no digamos nada en la izquierda de antiamericanismo en lo que tiene si se quiere de una especie de hasta cierto punto de barrunto en defensa de la soberanía aunque fuese de un modo inconfeso y aunque se vistiese de otras cosas pero había una protesta de dignidad en ello bueno eso se ha perdido absolutamente por supuesto en el resto de fuerzas políticas la derecha en general ha sido siempre pro norteamericana incluso entusiásticamente pero entonces lo era vergonzantemente y ahora ya no ahora ya se ha calzón quitado incluyendo a la izquierda por supuesto están todos están todos en ese asalto a la soberanía en ese rendir la soberanía y en ese proamericanismo que en el que nos encontramos ahora mismo yo creo que eso es una de las consecuencias junto a las que hemos comentado antes del final del 11 el final del régimen del 78 cuando hablamos de proamericanismo significa ser serviles y encontrarse tan a gusto y no cuestionar en absoluto por ejemplo cosas como la pertenencia a la OTAN que la OTAN no defiende a Ceuta y Melilla en fin ese servilismo de que vamos y ponemos los tanques en Letonia en fin ese tipo de cosas con independencia de nuestro interés nacional porque aquí nuestro interés nacional no juega absolutamente ningún papel a ver Luis sí sí voy a matizar es un momento porque me interesa me parece que es un tema muy interesante es que realmente España al terminar la segunda guerra mundial no puede escoger sus aliados pero sus aliados naturales son los que escogen lo que pasa es que lo que es reprochable a la clase dirigente es que después no haya encontrado un estatus dentro de esa alianza que se corresponda con la importancia geopolítica económica y estratégica y cultural que tiene nuestra nación es decir que nosotros hemos sido o somos aliados de Estados Unidos evidentemente no tenemos el estatus que tiene Gran Bretaña con Estados Unidos pero es que ni siquiera tenemos el estatus que pueda tener Italia o que pueda tener Dinamarca u otros países porque se ha entregado la política exterior española como algo que la clase dirigente ha dicho no nos compete ya nos la hacen eso es como tal cual a ver Luis Anciamo Villan y con él José Mayamaldi podríamos denominarlo como hace el profesor Pierre Nogat en su artículo L'Evénement como un acontecimiento monstruo voy a hacer citas de autoridad porque muchas veces son interesantes y en los debates radiofónicos se dejan que es lo que decía el filósofo y semiólogo italiano Humberto Eco sobre el terrorismo decía el fin del terrorismo no es solamente matar ciegamente sino lanzar un mensaje para desestabilizar al enemigo decía el coronel Camacho y es verdad la importancia del atentado del 11M con respecto él decía que era el atentado más grave de los acadecidos en Europa efectivamente 192 muertos y 1857 heridos pero no olvidemos que es también el segundo más importante a nivel mundial tras el derribo de un avión de la pana en el Lockerbie el 21 de diciembre del 88 si tomamos el número de muertos bien dicho esto yo porque creo que los españoles no deben olvidar el 11M a pesar de que ahora en fechas recientes se han celebrado se han dicho cuatro patochadas cuatro butas que lo único que han hecho ha sido apoyar la versión oficial pero no deben olvidar la fecha del 11M primero por el trágico balance es decir los muertos están enterrados y los heridos pues bueno yo creo que no han sido debidamente atendidos también por haber acontecido que muchas veces se olvida tres días antes de unas elecciones generales que además luego hablaremos de ello con vulneración clara manifiesta e intencionada de la jornada de reflexión tirando las masas a la calle eso es ilegal y ahí quedó luego también por el influjo determinante del cambio del curso también lo ha apuntado el coronel de la historia de España el aceitado los tres elementos o las tres patas anteriores y luego también por las circunstancias anormales del proceso judicial veremos con el proceso judicial yo que soy abogado no se ha mentido más y curiosamente sobre unas pruebas mentirosas o unas pruebas inexistentes el juez Bermúdez dictó sentencia lo cual es absolutamente luego lo hablaremos fue condecorado o sea fue condecorado con medallas pensionadas todo hay que decirlo que aquí parece ser que el juez Bermúdez se iba a rositas no no él tiene sus medallas pensionadas y le fue muy bien y luego evidentemente que es lo que me interesa continúa siendo un enigma y eso me recuerda una frase de la antígona de Sófocles que decía muchas son las cosas misteriosas pero nada tan misterioso como el hombre y el hombre y lo humano era también recordemos ya que hablaba antes el coronel de Grecia vamos a seguir con Grecia recordemos que era la respuesta acertada al enigma de la esfinge esfinge en griego significa estranguladora y claro que hacía la esfinge bueno la esfinge recuerden ustedes era un ser mitológico con alas cara de mujer y cuerpo de león y cerca de la ciudad de Tebas la ciudad espartana griega de Tebas estrangulaba a aquellos que eran incapaces de descifrar el enigma si realmente hiciéramos como la esfinge tendríamos que estrangular a mucha gente aquí en España convertidos en esfinge y porque la esfinge proponía un enigma y ese enigma era difícil de resolverlo y por eso les estrangulaba pero aparece Edipo aparece Edipo y Edipo descifra el enigma y entonces ¿qué es lo que sucede? que la esfinge se suicida arrojándose contra una roca pero eso es porque aparece Edipo en España ha aparecido un Edipo que descifra el enigma que plantea la esfinge del 11M no y con esa cita clásica la verdad es que me queda a gusto no te ha quedado a gusto y ha venido muy a punto a ver el coronel el marrique por ciento darles gracias a Lara bueno hoy tiene una sorpresa eso de las 8 minutos por otra manera porque un una red de restaurante que se llama Red Bar no confundir con Red Beer ni nada de esto Red Bar si hay que tener que cuidar con lo de Red nos ha traído ¿no es la canal Red? no, no esto es Red Bar no por rojos sino Red de Baris y me han traído un desayuno a todo el equipo aquí maravilloso café además no había café en ese momento han estado sembrados y luego tenemos a Lara que nos ha traído también un pastel un bizcocho que ella hace con trazas de coco yo de que lo hace Lara le tengo mucho caído al coco ya está la plaga es estupenda que suele tener Fernanda pues el bizcocho está excelente es una auténtica pasada no lo comáis todo bueno la otra mitad me la llevo yo pero bueno ese es el peaje a ver José María Manrique pues yo creo que alguien ya ha descubierto el enigma porque es relativamente fácil otra cosa es que todos los detalles todos los detalles se sepan o se atrevan a decir pero bueno sobre lo que habéis dicho antes yo creo que antes de los atentados los servicios secretos hacen lo que han hecho otras veces nos enteraron cuando Carrero y mira que había le retiraron la autoprotección la perdón la contravigilancia su propio secé el cortina estaba por allí con unos coches por eso te iba a decir que nos enteraron o si y lo ha mantenido en silencio porque cortina en el juicio de campamento dijo como me sigan investigando me siga interrogando así el fiscal cuento lo de Carrero o sea que si contaba lo de Carrero amenazando con contarlo pues es que lo debía saber es que sabía pero eso y en el 23F este mismo cortina pues parece que estaba bueno salió a suelto solo comentar que podía hablar y en el 11M de callar le ascienden a embajador en la santa sede luego en Estados Unidos y no se había enterado de nada y no sabía nada y luego encima a su propio partido le dijo no, no se han sido los moros y ya te lo dije y tal hizo una faena al PP o sea estaban en ello pero es que después han hecho lo que han hecho siempre ocultar empecinarse en ocultar en poner pruebas falsas coches no sé que muestras de gas de dinamita que no estaban allí que aparecen en un coche la labor no solo no es no ver antes sino es colaborar o ocultar después en los tres casos te voy a decir una cosa José María el otro día no sé si visteis yo lo vi era entrevistado Federico Trillo en la televisión hizo una declaración por la cual decía que el CNI le había dicho repetidamente descallar al gobierno digamos que la autoría era de ETA y que habían estado bueno yo puedo decir una cosa ahora mismo para ponerla en contra de lo que dice el señor Trillo yo el día del atentado llamé a un amigo antiguo colega mío en el CNI y le dije oye a ver si te puedes enterar con los contactos que tienes en la casa de la autoría del atentado a ver qué es lo que dice la casa y entonces a las tres horas me llamó mi amigo me dice me dicen con toda seguridad que han sido los los cabezas vendadas han sido alquedad han sido los moros entonces claro tal como estaba comunicando el señor Trillo a la opinión pública desde su antiguo puesto de ministro de defensa y tal decía que el CNI les había dicho permanentemente que era la ETA a mí cuando recabo esa información me me dicen con toda seguridad que eran los moros bueno pues ahí evidentemente existe una diferencia de apreciación y ahí claro se pueden sacar muchas conclusiones pero la principal sería que el señor Descayar y el señor Trillo se pusieran cara a cara explicando lo que allí pasó pero no tiene sentido que un gobierno en este caso el Partido Popular no tiene sentido que atribuya la autoría a quien no ha sido porque en un lapso de tiempo muy corto se va a saber que están mintiendo es decir que todo parece apuntar a que alguien les intoxicó que no quita para que digamos que haya una valoración moral igualmente negativa porque aquí lo terrible de cómo estamos en España es que se produce esto y lo primero en lo que pensamos es que según quien sea así ganan las elecciones así terminan las elecciones claro pero en el tema este por eso tú has puesto el dedo en la llaga con la palabra intoxicación es decir si a mí me dicen con una fiabilidad según la opinión del CNI en el mismo día me hablan de la autoría musulmana del atentado y realmente el gobierno está recibiendo otra información evidentemente ahí le están intoxicando al gobierno porque yo coincido contigo lo que no hace un gobierno es que el servicio de inteligencia le esté contando una cosa y se vaya por otro camino pero hay un dato fijaros muy alucinante y el dato alucinante es que Aznar convoca el consejo de seguridad con varios ministros y algunos militares y de la reunión no convoca al jefe del CNI claro es que es un dato eso de un valor de un valor de decir bueno pero usted señor Aznar ¿por qué no convoca al jefe del CNI no se fía yo no lo sé pero lo que yo doy es el dato concreto de lo que hizo Aznar igual que doy el dato concreto que me dieron a mí ese día que contradice lo que dice el señor Trillo hay tres antecedentes que yo creo que fueron cortinas de humo para ir preparando lo que luego sucedió el 11M del 2004 que fueron el atentado fallido de San Martín en la navidad del 2003 que se dijo siempre que había sido ETA y se había intervenido y tal la doble caravana de la muerte hubo dos una la detenida en Cañaveras recordemos a las tres y media de la madrugada del 29 de febrero del 2004 y otra de las caravanas la de Jamal Amidán el chino detenida el día 29 en Sotomalacios a las afueras de Burgo y luego un tercero que ese se ha conocido menos pero también existió que fueron las famosas 12 bolsas de explosivos que iban a ser enterradas en las pistas de Baqueira-Beret para atentar contra la familia real yo creo que eso son tres cortinas de humo no sé vosotros qué opináis que ya predispusieron no solamente a la opinión pública española sino incluso al gobierno para que pensaran que el cuarto que sucedió que fue el 11M era una obra de eta porque había habido tres antecedentes entonces yo creo que eso también es importante luego ya veremos lo que sucedió a partir del día 12 de marzo que también sucedieron otra vez pero yo creo que eso fue preparar al gobierno intoxicando al propio gobierno ¿quién lo hizo? vamos a ver no hay que olvidar que yo sepa una de las caravanas de la muerte fue monitorizada todo el rato por la Guardia Civil oiga vamos a ver ustedes traen los explosivos monitorizados por la Guardia Civil y luego ya cuando llegan cerca de Madrid los detienen oiga pero tú has dicho algo muy importante ¿quién lo hizo? bueno pues esa era la misión del juez Bermúdez auxiliado con los la policía con la Guardia Civil y con el CNI ¿quién lo hizo? precisamente ahí está el problema perdona perdona mi coronel primero el juez del Olmo que fue el instructor primero el juez del Olmo que después murió murió medio ciego y casi loco ¿por qué? claro que fue el que ordenó destruir los trenes coño ya vamos a ver es que el juez del Olmo el día 12 ordena que se destruyan todos los productos perecederos cito textualmente del sumario ropas y efectos no identificables lo cual era un acto claro de prevaricación porque iba contra lo que ordena la ley de enjuiciamiento criminal que ordena el conservar todas las pruebas de convicción y luego al poco tiempo recordemos manda dos años después destruirse los trenes a ver Marrique y Paz antes bueno decía antes que la destrucción de los trenes es inmediata es inmediata luego queda uno por ahí que aparece un vagón que aparece más tarde pero también bueno pero mientras han hecho las pruebas periciales no se han hecho las pruebas periciales se han hecho el truco del almendruco los tedas regionales hacen lo que tendría que haber hecho ya que estaba en Madrid la policía judicial a nivel nacional que es la que tiene medios analíticos para no sea bueno pero eso es para cuando enfoquemos y lo hacemos lo que es el arma del crimen el lugar del crimen todo eso que es lo que tendría que haberse sustanciado en la instrucción y luego en la vista oral pero bueno no se hizo se hizo todo lo contrario taparlo y dar por buena todas esas cortinas de muy mentira pero yo decía porque antes lo has dicho y si no quería que se pasara me parece que has mentado la larga mano de la masonería es que yo creo y lo digo así de pasada y de prisa pero es que si no arrepiento que tanto en este atentado como en el 23F como Carrero como Canoval son acciones sajonas o normandas como decías está claro que en España no se baila una pulga sino con la música de Estados Unidos con la música de Inglaterra de su embajador o de lo que sea todos estos atentados al final y los anteriores que he comentado de pasada van siempre en la dirección de favorecer a la política internacional norteamericana hacernos más esclavos entonces ¿a quién beneficia? pues aparte del PSOE aparte de no sé qué beneficia el de siempre y eso hay que tenerlo claro y hay que tener claro que la música puede ser de Estados Unidos o de Inglaterra pero el director el director de orquesta el de la batuta el que ha hecho la partitura es eso la masonería que además es el instrumento que pone luego de acuerdo a gente tan dispara como jueces policías curas que no hablan militares que miran para otro lado servicios de información es que ahí voy es que ahí voy lo voy a explicar pero aquí si hablamos de la masonería vamos a ver como algo genérico ¿dónde está la masonería? no, no es que voy a hacer el matiz no es que la masonería tal cual que también haya dado instrucciones es que en España existe lo que se llama en la terminología fraternidades masonicas es decir no son tenidas no son reuniones en logias y hay fraternidades masonicas no olvidemos de jueces de policías de empresarios de políticos etcétera hay que decir que dentro del partido dentro de la izquierda todos los que queramos no ha habido más que ver en los años del señor Sánchez las dos tenidas y celebraciones masonicas que ha habido en la plaza de la armería que parece que se nos han olvidado yo cuando las vi se me pusieron los pelos de punta se me pusieron los pelos de punta viendo lo que vi el cultivo iluminati a la llama a la luz que ilumina todos los actos que iba a hacer ese gobierno y lo ha hecho por duplicado alguien me dirá bueno estaba el rey bueno el rey todos sabemos que es miembro de la orden de la carretera que es una orden masónica y además es miembro igual que su padre de la Royal Lodge de la logia real que son todos los grandes reyes de Europa igual que su padre y su abuelo y su abuelo que eso por cierto lo cuenta el propio don Juan es decir que esto no es una inferencia nuestra el propio don Juan fue iniciado en la Royal Navy efectivamente y él añade además él añade además y dice con permiso de mi confesor dice literalmente de Juan de Valor quiero decir entonces debía ser pero sabéis pero sabéis dónde está residenciada la toma de decisiones en la masonería porque claro si hablas de la masonería como algo que está inconcreto pues realmente no echamos luz a nada a ver vamos a ver esas fraternidades masónicas tienen reuniones aquí en España y son unas reuniones vamos a decir informales porque forman parte de ellos miembros de diversas logias de diversas creencias de diversas obediencias etcétera etcétera en los cuales se hacen una especie de cursos o conferencias o ciclos como queramos llamarlos en los cuales intervienen todos los miembros que son de esa fraternidad masónica de políticos de empresarios etcétera y que normalmente la idea y el fin último que tienen es influir sobre la vida política administrativa cultural antropológica etcétera de cada país entonces efectivamente eso cuando se produce que en España se produce va a dar lugar a lo que se ha denominado y ahora citaré una persona que alguna vez habló de ella de Martínez de la Rosa el famoso que en 1820 primero que es lo que se forma un estado dentro del estado lo cual ya es grave entonces Martínez de la Rosa voy a citar un texto de él acierta en el decreto cuando dice en su obra el espíritu del siglo en las obras completas de Martínez de la Rosa dice en suma se afanan por establecer un gobierno en frente del gobierno y un estado dentro del estado ya lo decía Martínez de la Rosa uno de los fundadores del Ateneo de Madrid no olvidemos en 1820 y desde Martínez de la Rosa no voy a ir hasta las constituciones de Anderson del 18 hasta hoy tenemos eso un estado dentro del estado lo que llaman norteamericanos el estado profundo Martínez de la Rosa está muy claro en 1820 pero está muy lejano pero en el 11M ¿quién es el Martínez de la Rosa? ¿quién es el que últimamente propone eso o da la decisión o enciende la luz? porque claro si hablamos de la masonería como algo no estamos hablando de nada es igual que cuando yo digo la élite política es responsable de eso sí bueno pero ahí tenemos claro quién es la élite política desde el momento de la muerte de Franco en adelante quién ha constituido esa élite política pero claro la masonería pues claro hay que saber esos nombres hay que investigar quién está ahí pero es que esos nombres tú no los vas a descubrir porque el mason una de las cosas que hace es que él sí se puede identificar como mason pero nunca se va a identificar él y a los otros es decir yo puedo decir lo dijo por ejemplo el ministro Saavedra lo dijo Martínez yo soy miembro de la masonería y tal pero nunca el señor Saavedra iba a decir yo soy mason y zapatero y no sé quién y no sé eso no lo dicen nunca entonces claro digamos que manteniendo ese hermetismo y esa discreción que es la palabra que le encanta la masonería no secreto sino discreción va a ser muy difícil porque las órdenes o las sugerencias o es que se ven en los talleres que se hagan en una tenida amazónica va a ser muy difícil porque además ten en cuenta que si tú descubres los secretos de lo que se ha dicho en una tenida amazónica a ti te cortan el cuello como se lo cortaron al general no me acuerdo quién era en la guerra civil que pasearon López Ochoa López Ochoa que era amazón claro pero hizo cosas que no debía hacer y lo pagó cortándole la cabeza es que al hilo de lo que se está diciendo bueno en fin no vamos a traer eso ahora pues ya lo dijimos para tratar no hay una masonería hay mucha masonería entendiendo perfectamente lo que dice Luis pero si echamos la vista atrás y nos acordamos de cuando el Partido Popular entra al gobierno en marzo del 96 os acordáis que uno de los caballos de batalla que había en la campaña electoral y con anterioridad eran los papeles del CSIC ¿verdad? nos acordamos de la desclasificación de los papeles del CSIC que nunca se desclasificaba nunca ¿verdad? y el nombramiento me avisó en la campaña electoral Eduardo Serra ahí iba Eduardo Serra que es un hombre impuesto por el Partido Socialista y por la zarzuela y por la zarzuela que pusieron al guardián a custodiar los papeles y a custodiar los servicios de información cuando había sido la idea fuerza de toda la campaña electoral de Aznar claro y había sido el escandalazo los papeles del CSIC el que le da la puntilla digamos al Partido Socialista es eso bueno desde entonces por la deriva política de Aznar porque Aznar no pertenece al club por las razones que sean hay una serie de encontronazos conocidos y públicos pese a los nombramientos que se hacen en los servicios de información y estos actúan como decía Luis hace un momento exactamente igual que hace el Deep State aunque Donald Trump llegue a la Casa Blanca que muy probablemente va a llegar su capacidad de actuación está muy limitada porque el estado profundo eso que podemos denominar en gran parte sí elementos masónicos por supuesto pero no solo porque están situados en los lugares más importantes digamos de la sociedad española actúan con una en una dinámica propia como sucedió como ha sucedido en los tres grandes es que es lo que decíamos al principio en los tres grandes acontecimientos eso está dirigido por una fuerza que tiene vida propia dinamismo propio y que son quienes toman las decisiones lo que dice Fernando es muy cierto porque es que además hay que unirlo aunque vayamos para atrás con otro tema es decir que Eduardo Serra es impuesto por Zarzuela por el PSOE y cuando llega Aznar quien pone al frente del CSIT y de la seguridad nacional en Moncloa a los golpistas del año 81 a Calderón a Calderón que os echa a vosotros que coge y que hace Calderón se deshace de todos aquellos que saben lo que verdaderamente pasó el 23 de febrero lo primero que hace oye vamos a ver si queréis sentamos también el tiro estando yo de acuerdo con vosotros mira que es una frase en Instagram me gusta cómo se politizó el atentado y cómo se sacó el rédito electoral apuntaba a Mobellán que hubo el cerco de las sedes yo sé la opinión no sé vosotros que nunca se pudo haber ido a votar para empezar es una falta de respeto a 195 muertos a 193 muertos jornada de reflexión las sedes ocupadas el gobierno cao el gobierno era de cao de peleles es decir el PSOE sacando el rédito el químico se volcaba al que el Partido Popular homenajear a dos por tres esto es algo no hubo visto a ver si señor del Partido Popular que por muchas marchas de cochinotas a las que ustedes vayan cuando puedan estas milicianas y milicianos acaban con ustedes yo sé algo que no sé algo de mi asombra y luego van a votar como con leitos porque no hubo el valor de parar esas elecciones de retrasarlas un mes dos meses tres meses y de ejercer un liderazgo después del atentado en donde tuvieras que exigir al Partido Socialista colaborar con el gobierno el esclarecimiento de la tentación bochón no sé lo que pasó a ver Luis Sánchez muy bien y vamos a en los años 90 el gobierno perdón los socialistas españoles muchos de ellos masones tenían buenos contactos con los masones franceses uno de ellos era el jefe de los servicios de inteligencia imagino que lo conocería el coronel Camacho Pierre Magrión Pierre Magrión era grado 33 del Gran Oriente francés y fue uno de los contactos en todos los temas con ETA y tal que se tuvo luego hay tres personajes también que fueron importantes en ese momento que fue Charles Pascua que era ministro del interior que era grado 33 también de la masonería su asesor Bernard Guillet y luego hay una figura clave que voy a decir luego por qué que era la jueza antiterrorista Laurent Géver Levers el día en ese momento no era jueza era fiscal antiterrorista que después asciende a jueza claro pero es que es clave te voy a decir por qué el día 12 de marzo Margarita Robles a la sazón en su momento secretaria de Estado de Comunicación y luego del 94 al 96 recordemos del interior va a recibir información confidencial yo no sé cuál pero sí sé esto que estoy contando de la jueza antiterrorista entonces francesa Levers que era miembro de la masonería francesa y además estaba casada la juez Levers con un grado 33 del gran oriente francés recibo la información y Margarita Robles llama a Pepe Blanco que en ese momento estaba cenando con Alfonso Pérez Rubo Alcaba de entidad ahora te lo digo porque va a sacar a Rubo Alcaba y entonces Rubo Alcaba con esa información que le pasa a Margarita Robles que yo no sé cuál es es cuando lanza lo que nuestro director acaba de decir esa España no merece a un gobierno que le mienta y se inicia toda esa campaña uno de los enigmas que coño y perdón en la expresión le transmite la juez Levers a Margarita Robles que es digamos la clave para iniciar esa campaña de acoso Margarita Robles que estaba en la júrica actúa si no me equivoco en ese momento entonces claro eso yo creo que es un punto interesante que alguna vez a lo mejor lo sabemos pero bueno la fecha también muy escogida es lo que había debía haber investigado el juez Bermúdez digo que la fecha del atentado Fernando también escogida precisamente sabiendo que lo que tenía en frente me refiero al partido popular y va a permanecer ennoqueado absolutamente pero es que da la impresión de que obviamente se trata de una de una operación política de una conspiración de la sesión de que es toda una conspiración evidentemente y que obedece a la defensa de unos intereses muy profundos mucho más allá de digamos de una campaña electoral como tal que lógicamente no es más que reflejo de cosas que están pasando con mucha mayor profundidad y indudablemente quien lleva a cabo ese atentado lo hace con un criterio de tipo político verdaderamente Al Qaeda tiene un interés en lo que pueda pasar en España en unas elecciones de no me haga usted reír no es así ni funciona así más allá de los personajes que fueran utilizados porque todos sabemos que aquí se utilizó a intermediarios como pasó el 23 de febrero y como pasó con Carrero exactamente igual pero la cuestión no es esa la cuestión es quién toma esa decisión quién es el cerebro pensante esta es la cuestión y resulta que es siempre el mismo o que son siempre los mismos naturalmente que persigue una finalidad política y dentro de esa finalidad política que se persigue cobra sentido la intoxicación a la que aludíamos antes es decir vamos a hacer esto y vamos a hacer para llevarnos por delante a esta gente vamos a hacer vamos a hacerles creer que lo que ha pasado ha sido esto esto y esto luego ha habido gente que ha dicho cómo se pudieron creer que era ETA con ese tipo de atentado ese tipo de atentado no lo hace ETA porque ETA por decirlo así hacía atentados más selectivos menos bueno los hacía porque claro porque no hablamos de hipercor del corona de Aragón o del avión de Montevideo etcétera o la cafetería Correo o la cafetería Correo o sea eso es selectivo dentro de las estrategias terroristas los asesinatos selectivos se hacen en determinados momentos que interesan bueno pero también nunca reconoce tampoco la autoridad de ese asesinato del atentado de California lo que quiero dejar claro es que los atentados terroristas selectivos depende del momento cuando es oportuno para la organización terrorista cuando la organización terrorista lo que quiere inducir es el miedo social el asesinato no es selectivo claro claro indudablemente pero tú fíjate como los asesinatos masivos perpetrados por ETA que sabemos infecientemente porque por ejemplo Corona Aragón ya se ha reconocido y bueno estuvimos durante décadas oyendo que había sido en la churrería del hotel el culpable se había caído el aceite en fin todas estas cosas esos asesinatos masivos han sido sistemáticamente ocultados alguien desde el principio alguien desde el principio ha querido dar la sensación de que ETA si era muy mala pero bueno hasta cierto punto hasta cierto punto decir que ese tipo de cosas no hombre ETA no las hace esto es más de y entonces bueno eso forma parte también ahora del blanqueamiento siendo nuestra sociedad en nuestros días de ETA y de Bildu es que sin ese blanqueamiento previo entre comillas de lo que ha venido haciendo ETA durante décadas no se podía haber dado porque mucha gente es verdad que dijo no esto ETA no puede ser es aquello de Roosevelt son unos hijos de puta pero son nuestros hijos de puta y eso es lo que pasa en la historia española que son sus hijos de puta pues hay quien lo pensaba así de hecho tú fíjate el PNV la primera reacción del PNV es que ha sido ETA lo dijo el Nenakai el presidente yo le oí por la radio le oí personalmente por la radio pues me parece que no llegaban a las 9 de la mañana vamos a ver Juan Rinky bueno yo toda esta información que estoy dando la he sacado porque he estado buceando en los escritos y en el blog que en su día escribió el padre Manuel Guerra que para descanse yo creo que el mayor experto en la masonería que había sin duda tenía unas fuentes de información muy interesantes entonces él mantenía la tesis estoy viendo uno de sus blogs que hubo comunicación todo el rato entre masones socialistas españoles y franceses para formar la versión oficial y tener marginado al Partido Popular y da el padre Guerra una cosa muy curioso dice que hubo una reunión unos días antes del 11M en Granada de masones miembros de la seguridad del estado fundamentalmente policías nacionales no sabe más dice el padre Guerra sería muy interesante haber sabido qué reunión hubo quiénes estuvieron en esa reunión y qué se trató en esa reunión tenía toda la pinta de ser una fraternidad masónica es decir un grupo de policías me imagino que altos cargos de la policía nacional se reúnen para qué se reúnen en vísperas del 11M otro de los enigmas que viene la esfinge y evidentemente te mata a ver Marrinque la politización también de este atentado y el rédito electoral que se sacó es que eso como ha dicho Fernando era el primer objetivo yo creo que en estas acciones hay varios objetivos o se pretende llegar a una línea y si esa sale bien la siguiente como los planeamientos militares si puedo hago esto y además lo exploto en esto otro y me beneficio de aquella otra no es una sola cosa por supuesto que sí estaba buscada la fecha aparte del carácter 11M 11S 11 simbólico con que fuera unos días antes de las votaciones para que el clima criado pues se aprovechara eso parece cajón y salta a la vista pero no era solo ese objetivo y no era solo es que son rompecabezas muy bien montados no es una Al Qaeda que le interese el rédito electoral ni el cambio de costumbres con el matrimonio homosexual ni mil cosas que vienen a continuación hay algo detrás hay algo que lo planifica muy bien y lo hace muy bien incluso el papel del PP porque efectivamente el PP es un cómplice necesario en los atentados permite el voto cuando lo lógico se hubiera vamos a ver jornada de reflexión no se puede en este clima vamos a posponerlo una semana hasta que permite el voto destruye él los trenes destruye él los trenes no es el PSOE es él ese ministro de interior que no sé qué esa renfe esos cargos políticos esos cargos policiales entran en pánico entran en pánico o en colaboración necesaria o en colaboración necesaria porque unos sí y otros no unos no se enteran o no se lo han dicho otros les aprietan y dicen que ahora toca mirar para otro lado y miran para otro lado pero no solo es de momento es que luego el pánico sigue la política personal mientras están en el poder o vuelven al poder siguen premiando a los autores de estos atentados y cuando llegan al perder de nuevo no reabren en la causa ni estoy pensando en la juez Corocillán y en otros intentos que ha habido que han sido laminados continuamente por unos y por otros o sea son cómplices necesarios por eso eso de las fraternidades son agrupamientos tácticos de entre gente de distintos partidos de distintas profesiones no sé es es para una operación en concreto nos ponemos de acuerdo os pongo de acuerdo y esta es la lectura que vais a hacer quizá quiero trazando un renglón no hemos mencionado que estos atentados además son muy complejos no solo es la explotación del éxito posterior o las consecuencias o las cortinas de humo o los juicios amañados o tal es que o la destrucción de pruebas o en el momento del crimen la falta de instrucción sino lo previo yo estoy convencido por ejemplo que los autores no tienen nada que ver con los que hacen de figurantes con los que supuestamente ponen mochilas que no se aprueba hay unos equipos seguramente externos que vienen aquí y hacen la tarea oculta introduciendo seguramente los explosivos y se van porque he visto fotos de los trenes y la rotura de los bajos del tren es para arriba y para abajo quiero decir el segundo piso el más piano a la vía está roto hacia abajo no hacia arriba hay mil indicios y por eso se atarran los trenes los vagones para que ni se hagan pruebas químicas del explosivo ni se hagan pruebas de reconocimiento visual de cómo han sido las explosiones hacia dónde ha ido la rotura y tal es complejo el tema y ahí funcionan estas fraternidades este poner de acuerdo a tantos equipos y coordinar todo eso es imposible voluntariamente no se ponen de acuerdo todos alguien tiene que que coordinar no coordinar a otro hay gente en los sitios cuando se seguía el comando de ETA por ejemplo en Madrid con motivo de lo de Carrero bastaba cuando ponían conocimiento del comisario en cuestión bastaba una llamada de tal y tal igual es decir que no que se levante el dispositivo y ya está y quién ha dado la orden bueno pues tú sabes que a ti te la da el comisario pero quién se la da el comisario ese tipo de cosas hay una cosa que esta operación como todas suelen tener pues sois militares lo sabéis mejor siempre algún punto flaco algún punto débil es decir esta operación se puede fastidiar por aquí por allá esta operación tiene un punto flaco muy claro a priori que es bueno ponemos las bombas matamos una cantidad de gente efectivamente es gente venida de fuera que pone los explosivos y se marcha eso casi con total seguridad pero el que diseña la operación tiene que pensar una cosa y si el gobierno en ese momento del PP el gobierno pospone las elecciones tres meses porque eso es un punto flaco y hace efectivamente toma la decisión de decir bueno pues junto al primer partido de la oposición lo que vamos a hacer es una investigación tal cual el objetivo de la operación no se habría cumplido al menos en una gran parte claro el que ejecuta eso entiendo que tenía de algún modo la seguridad de que el partido popular no iba a tomar la decisión de posponer las elecciones porque si la tomaba habría seguramente un plan B porque en todo este tipo de operaciones hay un plan B hay un plan C y va derivando por eso es tan importante que lo que no se ha sabido y que la responsabilidad del juez Bermúdez que se presta eso la planificación del golpe porque ese golpe está perfectamente planificado ahora que habláis del juez Bermúdez voy a contar una anécdota que sucede cuando se celebra prácticamente cuando acaba de firmarse y de hacerse pública la sentencia del 11M hay una misa por aniversario del asesinato de Fernando Mújica Erzo y entonces esa misa la celebra mi buen amigo ya fallecido Fernando García de Cortázar y a la salida hay una pregunta de Inma Castilla de Cortázar a la sazón entonces presidenta del foro de Hermua y entonces le pregunta al juez Bermúdez si todos los que han sido imputados cito textualmente estaban de un modo otro implicados en los atentados le dice a una pregunta que le realiza Inma Castilla de Cortázar responde eso el juez Bermúdez entonces Inma Castilla de Cortázar le replica me refiero cito me refiero directamente a la autoría intelectual de los atentados y le pregunto indiscretamente si en su foro interno tiene alguna idea clara porque en el externo ya vemos que no hemos leído la sentencia entonces el juez Bermúdez responde a Inma Castilla de Cortázar entonces presidenta del foro de Hermua y al celebrante que era el padre Fernando García de Cortázar lo siguiente ojo ojo hay asuntos tan graves tan complejos que es mejor que no se sepan que se conozcan más adelante España no está preparada para conocer es decir está poniendo encima de la mesa la razón de estado la razón de estado no sabemos que la razón de estado como sabéis es lo contrario al estado de derecho oye vamos a ver estamos dejando sobre la mesa sobrevolando pues lo que yo denomino la conspiración porque el 11M se podría denominar conspiración hubo muchísimas cosas y no somos conspiranoicos pero aquí hubo una conspiración y luego para redondear esta conspiración están los fallos de seguridad esas versiones contradictorias que se dieron está el CNI también que no da pie con bola la misma policía que se había calzoncillos que si un tío se había embolado quien filtra esas informaciones quien engaña entre comillas si es que lo engaña al gobierno de España quien da información privilegiada al PSOE que parece que la oposición sabía más que el propio gobierno porque José María Agnás no se reúne con el CNI y con unos cuantos militares es decir todo es todo invita la conspiración y el resultado final todavía más es la apoteosis final invita la conspiración y realmente luego está la otra derivada que los que conspiran después lo montan todo para los que intentan desmontar la conspiración o investigan ella se convierte en conspiradores es decir ahora nosotros estamos haciendo la labor de conspiranoicos porque no aceptamos una versión oficial versión oficial que no se puede aceptar por varios motivos que voy a resumir muy rápido es decir pruebas esenciales se destruyen pruebas inexistentes se aportan dentro del sumario hay una colaboración nunca explicada por el partido que sale beneficiado del atentado electoralmente que es el PSOE con el partido que sale perjudicado electoralmente por el atentado existe sorpresivamente una colaboración entre ambos para ir en ese camino de la verdad oficial y después en la ejecución del juicio sucede digamos la guinda de oprobio de todo el proceso es decir si ya es malo no encontrar a los culpables es mucho peor condenar a un inocente entonces en la sentencia se condena a miles de años de cárcel a Yamal Zugán que es un señor que le condenan en base a las declaraciones de dos testigos rumanas rumanas que posteriormente confiesan al año siguiente que ellas han declarado falsamente lo que hace llevar a Yamal Zugán a esos años de cárcel pero aunque hacen esa declaración y queda demostrado que estas rumanas eran confidentes de la policía Yamal Zugán sigue en prisión y en el tiempo que yo sabía estaba incomunicado es decir que es digamos el paradigma de la cabeza de Turco porque evidentemente este señor si tuvo una participación en eso no fue condenado por el 11M por su participación fue condenado por un testimonio falso vamos a ver las dos rumanas una cobra 48.000 euros y la otra primero dice no sé nada luego cambia la versión con lo cual la tenían que haber empapelado y al cambiar la versión recibe 100.000 euros y además ella y su marido la nacionalidad española como lo veis bueno entonces entramos en otra materia paz Fernando un juicio indigno el atentado testigos falsos desprecios de elementos de prueba inobservancia a la cadena de custodia condena por testimonio falso etcétera lo que acaba de decir y luego para colmo a esto le añadimos porque no cooperan ni partido popular ni PSOE en la investigación Fernando y luego Marrique la verdad es que lo que estamos diciendo aquí son hechos probados no estamos inventando nada no colaboran en la investigación el partido popular el gobierno del partido popular ordena destruir los trenes antes las pruebas antes del propio juicio es decir es todo es un escándalo es un escándalo realmente es un escándalo el problema viene también porque de la politicización inicial de todo este asunto se ha derivado una politicización posterior y entonces hay como dos escuelas digamos la oficialista que es defendida por un medio de comunicación de forma muy señalada como es la cadena SER y la que bueno en el estilo habitual de ejército de Pancho Villa pues defienden una miríada de posiciones digamos de tipo más que político mediático en fin donde también hay enormes contradicciones entre ellos etcétera entonces creo que creo que como en el caso del asesinato de Carrero el 23 de febrero el 11M tiene una versión oficial que es falsa de cabo a rabo creo que demostradamente falsa creo que los actores son los mismos para entendernos y creo sobre todo que nunca nos van a dejar saber que es lo que verdaderamente sucedió que se hayan destruido pruebas y como se ha dicho además aportado pruebas falsas demostrado la falsedad de testimonios que son determinantes para la sentencia me parece que es todo de verdad de una gravedad extrema y sobre todo lo que más grave no lo que más grave me parece no es que pueda venir gente de fuera a hacer determinados trabajos lo que más grave me parece es que haya gente entre nosotros que los asesinos estén entre nosotros que haya gente entre nosotros que son los que tienen que velar por la seguridad de nuestra sociedad que sean capaces de hacer este tipo de cosas eso es lo que verdaderamente me espeluzna si luego estaban en lejanos desiertos o en colinas verdes del norte en realidad es importante es muy importante pero al final es un dato lo verdaderamente estremecedor es que nuestra sociedad está en las manos en las que está y por qué esa complicidad del Partido Popular pues hombre no hace falta tampoco Javier ser muy listo es decir es que el Partido Popular esencialmente está en eso a ver si mucha gente abre ya los ojos está en la complicidad en eso como en todo hay un dato alucinante que es que intenta la versión oficial convencer que unos terroristas musulmanes días después se inmolan en el piso de Leganés entonces los terroristas llamemos que se inmolan lo hacen en el momento del atentado no seis días después porque si han conseguido salir indemnes lo que es lógico como cualquiera aunque no sea experto en terrorismo puede dilucidar es que se ha quedado indemne del atentado se va e intenta otro atentado en donde se puede inmolar es decir que la inmolación de terroristas a posteriori es una cosa inexistente además el piso donde están estos terroristas pertenece a un guardia civil que vive en el piso superior es decir es el dueño y que se lo meten ahí o por azar lo alquilan precisamente siendo ellos además todos confidentes de la policía o de la guardia civil o del CNI y después bueno pues hay entre ellos uno que va a bajar la basura y entonces sale del momento en que se van a inmolar o sea no se inmola y realmente en el juicio el juez Bermúdez liquida el asunto con 15 minutos de interrogatorio a este señor que era del grupo este que sale a llevar la basura y por lo tanto no se inmola no vuela y tal es decir una situación alucinante que unido al al Corán que se encuentra en la furgoneta Cancú me parece el Corán editado por una editorial chiita pues que extraño con unos musulmanes que eran sunitas o sea vamos a ver o sea había algún chapucero ahí también bueno vamos a ver a todos los presuntos suicidados entre comillas en el piso de Leganet y es obligatorio por ley no se les hizo la autorsia y al geo fallecido se le incineró rápidamente para no ver qué había pasado lo cual también es raro hay una frase la voy a traer a colación cuando declara Ignacio Astarloa Huarte Mendicó al secretario de Estado Interior el 18 de noviembre del 2004 en la comparecencia que hacen de la Comisión Parlamentaria de Investigación le preguntan sobre el particular y dicen hay que llevar hasta sus últimas consecuencias todas las líneas se llame ETA Al Qaeda servicios secretos se llame como se llame he mencionado servicios secretos terrorismo de Estado esto es literal lo que declara oiga terrorismo de Estado el señor el señor Astarloa ya habla de terrorismo de Estado es que y por último y ya acabo vamos a ver no sabemos el autor intelectual pero lo que sí sabemos si hacemos un breve análisis es quién sale beneficiado del atentado terrorista y ahí es donde podemos llegar a ver terrorismo de Estado decía antes y repito ahora ¿de qué Estado? ¿del español o de otro trasatlántico? bueno es que yo creo que esto es como decía antes golpes de timón que se hacen en España periódicamente desde hace siglos para llevar a nuestra querida patria a donde estamos todo esto es de un infantilismo por no decir una estupidez de nuestro conjunto de sociedad sobre todo la que surge de los medios y de los políticos nos hacen ser o pretenden que seamos o consiguen que seamos absolutamente estúpidos yo he oído a gente del CEU en fin de la universidad católica decir que estos eran hace nada hace dos días en público que eran atentados islamistas y tal o sea que cala no en el portero de mi casa que no tengo portero digo por no por meterme con un gremio no no a niveles intelectuales supuestamente informados y creyentes en fin es una locura pero es infumable todo esto es infumable como os dicho antes en los atentados en los crímenes hay que ver no solo el autor intelectual el automaterial el arma del crimen o sea reconocer todo esto